Presten atención porque van a escuchar cosas extraordinarias. Guillermo hizo una pausa dramática antes de seguir hablando. Le sirvió para pulsar a su audiencia. Varios ojos se clavaban en él como si no hubiera nada más importante en el mundo. Guillermo tenía ese efecto a menudo, aunque no sabría decir por qué. Quizá era su corbata. Llevaba puesta una corbata de color verde con figuras de patitos de goma abordadas, como los que suelen tener los personajes de dibujos animados en sus bañeras. A uno de los oyentes la corbata parecía tenerlo hipnotizado. La miraba sin pestañear y con la boca entreabierta. Guillermo sonrió. Le gustaba ser el centro de atención. Se atusó un poco el flequillo rubio, pálido más bien casi blanco, que le caía rebelde sobre la frente y después sacó una baraja de cartas del bolsillo de su sudadera. Era una sudadera color borgoña con capucha. Quizá le sobraba en aquella mañana de verano tardío en la que aún hacía calor. Pero a Guillermo le gustaba combinar sudaderas con corbatas llamativas. Para él era casi como ir uniformado. Los asistentes contemplaron en silencio cómo Guillermo comenzaba a mezclar las cartas con movimientos ágiles. Tenía unos dedos largos y finos que se movían demasiado rápido. «Sí, sé lo que están pensando», dijo, con un brillo pícaro en sus ojos azules y sin dejar de marear las cartas. «¿Qué puede mostrarnos este joven que sea más llamativo que esto?» Con un gesto de la cabeza señaló el soberbio templo egipcio que estaba a su espalda. «En realidad, damas y caballeros, no se trata de ver, sino de imaginar. Y en eso seguro que muchos de ustedes tienen amplia experiencia, ¿no es así?» Hizo una pausa esperando algunas risas, pero solo hubo silencio. Era una audiencia difícil. «Símbolos», arrancó. «Nos rodean por todas partes. Algunos son simples, como las señales de tráfico o las figuritas que aparecen pintadas en las puertas de los lavabos. Pero debemos leerlos correctamente. A nadie le gustaría saltarse un ceda al paso o entrar en el cuarto de baño que no le corresponde, ¿verdad?» Le guiñó el ojo a alguien de la primera fila y consiguió arrancarle una sonrisa. Otros, en cambio, son más complejos, como la portada de una catedral o las alegorías de una pintura barroca. Y hay incluso símbolos que ni siquiera sabemos que existen. Y esos, amigos míos, son los más fascinantes. Son los que encierran secretos. Y este mundo, oh, sí, créanme, este mundo está lleno de secretos ocultos y asombrosos. Podía sentir que tenía a toda la audiencia metida en el bolsillo. Varios asistentes lo contemplaban con los ojos como platos, mordisqueando coloridos objetos de plástico que tenían en las manos. Guillermo dejó de barajar y colocó la primera carta del mazo boca arriba. «¿Saben qué carta es esta, amigos?» Se escucharon algunos balbuceos tenues. «Correcto, es el rey de picas de la baraja francesa. Un padre jesuita llamado Menestrie, que era un experto lector de símbolos, escribió en el siglo XVIII que la primera baraja de Francia, se elaboró en 1392 para el rey Carlos VI. Por si no lo saben, Carlos VI estaba como una regadera. Una de las oyentes mostró entusiasmada una regadera de color rosa decorada con margaritas. «Exacto, querida, así de loco estaba. Cuando su salud mental no le permitía gobernar, lo único que lo consolaba eran los juegos. Así que los cortesanos pintaron para él una baraja de cartas con cuatro palos, picas, diamantes, tréboles y corazones. Pero hay en ella mucho más de lo que parece». Guillermo volteó otras tres cartas. Por efecto de una asombrosa casualidad, resultaron ser los tres reyes que faltaban. «Ciertamente, es más que un juguete», continuó. «Es el mundo concentrado en 52 naipes. Al menos, el mundo tal y como estaba organizado en tiempos de Carlos VI. Cada uno de los palos simboliza una clase social. Las picas son los nobles, los corazones son los sacerdotes, los diamantes representan a la burguesía y los tréboles a los campesinos, los hombres y mujeres que trabajaban la tierra de sol a sol». ¡Treas de abuela en dotación! ¡No! 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 Gracias por ver el video.